Todo lo de la mesa a dos euros hoy Todo lo de la mesa a dos euros hoy Dos euros, dos euros Un Casio que utilizo para el cronómetro para ver cuando se termina el vídeo Porque esto se apaga a los 30 minutos A dos euros hoy Todo lo de la mesa a dos euros hoy Sweet y calienta que sales Chicos, ¿cómo estamos? Guapos, guapas, guapes Vamos a activarnos un poquito Chicos, actívense Guapetones, despegamos Hola zorretes, guapos, guapas, guapes Y cualquier tipo de variante zorril ¿Por qué os he convocado? ¿Por qué este pater ha convocado a la parroquia? A sus fieles veligreses Todos conocemos perfectamente a la comunidad fitness La comunidad fitness es, pues bueno Una comunidad conocida por múltiples Altercados a cada cual más monstruoso Con una alta frecuencia Monstruosidad elevada y frecuencia elevada Normalmente nos regulamos nosotros mismos Digamos que la ley no entra Es como la ley gitana Ellos se apañan Pues está la ley fitness Dentro de nuestros dominios hay múltiples altercados Pero nosotros nos organizamos Y no hace falta que entre la policía Pero esta vez ha entrado la policía Ha tenido que intervenir el Ministerio de Interior Señores, esto es como el GTA, ¿eh? Cuando la cosa está chunga, policía Pero cuando la cosa está muy chunga Muy rollo 5 estrellas Premium, el ejército El Pater, tu soldado universal Venir a por mí Bien, lo ha ocurrido es que Suita se ha quedado sin trabajo Tiene que volver al mercadillo Esto es una coña Obviamente él compaginaba el buen mercadillo Con múltiples ventas de SARMS Lo que ha ocurrido es que las empresas de SARMS Ya no pueden SARMS es una palabra bastante complicada, ¿eh? No se rían que yo R y S A mí me cuesta, ¿eh? Las empresas de SARMS no van a... SARMS SARMS Las empresas Me voy a poner serio Luego me pongo serio Porque la noticia Obviamente es seria Pero sabéis que soy un poco disfuncional Luego me pongo serio Cuando me ponga a leer De momento esto es un show Showman Las empresas de SARMS Ya no van a poder campar A sus anchas Dentro del territorio español Primero fue Iberos Arms Empresa relacionada a un integrante De nuestra querida comunidad business Llamado Rod Montana Según palabras textuales de él Bueno, pues se metió la justicia de por medio Y le congelaron hasta las cuentas Supongo que para limitar su movimiento Hubo mucha polémica al respecto Hubo gente que indicaba Pues ya sabéis Estos son típicas conjeturas De la querida comunidad business Y comentaban que los productos Los SARMS Estaban adulterados Entonces la policía intervino Porque al estar adulterados Pues era como un atentado A la salud pública Repito Estos son conjeturas que se escuchaban Yo no estoy diciendo nada Que luego la gente Ay Dios mío la gente Y luego otras personas decían Que la propia naturaleza de los SARMS Que es una sustancia ilegal Y perseguida por la UADA Por el tema de que es doping Pues la propia naturaleza de los SARMS Es ilegal Entonces intervinieron por eso Yo desconozco los motivos reales Porque esto es información clasificada Por lo cual no voy a decir Ni voy a lanzar ningún tipo de suposición Continuamos En aquel momento Con el cierre de Ibero SARMS La otra empresa puntera de SARMS Que se llama NG Labs Pues digamos que Le vinieron unos meses Pues espléndidos Le vinieron unos meses Venideros No fructíferos Unos meses espectaculares Digamos que se quedó Pues con todo el mercado ¿No? La tarta Toda la tartita Para ello Con Ibero SARMS En el banquillo NG Labs Pues tuvo que multiplicar sus ventas Pues bueno Un bastante Todo Absolutamente todo Tiene un final Y digamos que las empresas de SARMS En España Pues ha llegado ese final Sobre todo Si contratas Andrés Suita El gato negro Todo lo de la mesa A dos euros Soy No digas mala suerte Di Andrés Suita Empresa que está Empresa que cierra A dos euros Todo hoy Señora Que no se vaya nadie sin pagar Que es lo más importante Si pasas debajo de una escalera Mala suerte Si se te cruza un gato negro Mala suerte Si rompes un espejo Siete años De mala suerte Si contratas Andrés Suita Tu empresa Congelada Tu empresa Investigada Y congelada Obviamente es broma Por estadística Hay gente que se lo crea Todo lo de la mesa A dos euros Hoy A dos euros Lo de la mesa Suita y yo somos amigos Que por estadística Habrá gente Que piense que le estoy tirando bife Necesito esas vacaciones Internet desgasta mucho Ha sido un suspiro de verdad Ha sido genuino La cosa es que hace unos días Suiti El gato negro Ya salió en unas historias Pidiendo un poco de calma Pidiendo un poco de relax Muy buenas tardes a todo el mundo ¿Vale? Voy a contestar a esto No tenía pensado sobre historias Ni nada de esto Pero bueno Debido a daros tantos mensajes Que no he parado de recibir Pues contesto un poquito ¿Vale? A ver La web de NGLAP Sigue operativa ¿Vale? Sigue activa Y todo Lo único que no están tramitando Los pedidos Así que La gente que ha hecho pedidos Por ejemplo El lunes O el martes No se os ha tramitado el pedido Así que van a ir con retraso ¿Vale? Esta semana no lo esperéis Ya estamos a viernes Ya sería para la semana próxima Normalmente NGLAP Tarda muy poquito En mandar los pedidos Pero Esta vez va a ser Un poquito más Tarda Va a ser un poquito más tarde ¿Vale? Así que lo único que os pido Es paciencia Ha habido unos problemas Y nada Es hasta ahora Lo que os puedo decir Básicamente salió diciendo Que por la vorágine De mensajes Que estaba recibiendo Pues tenía que hacer Estas historias Y digamos que Hice una pequeña advertencia O una recomendación De momento No compren Por lo que tengo entendido Ha habido unos problemas internos ¿Vale? Tengo entendido Que no son relacionados A los SAMS Pero no los puedo confirmar Así que de momento Lo que os recomiendo Es que no hagáis pedidos En NGLAP ¿Vale? Los que ya habéis hecho pedidos Esta semana No os preocupéis Porque son pedidos Que están en cola Pero no están saliendo Pero os recomiendo Para no ponernos Todos nerviosos Y tal Mi recomendación Es que no sigáis pidiendo De momento Hasta nueva orden El lunes Me han dicho Que ya sabremos Cómo está el panorama Y sabremos noticias Para seguir con los SAMS O no No compren más Comenta que no es un problema Con los SAMS Como producto Como tal Pero que hay unos problemas Internos de la empresa Entonces que Que no pidan Y que los que han pedido Los pedidos Se quedan en la cola Y que no se preocupen Calma Que no van a perder Su dinero Que no se vaya nadie Sin pagar Que es lo más importante Bien La cosa es Que esta semana Ya se ha confirmado Por parte del CEO De esta empresa De NG Labs Ha hecho un pequeño comunicado Ha hecho varias historias Pero mis informadores Solo me han pasado una Pero de todas formas Tú te metes a la empresa A la página web De NG Labs Y eso te da error Beca Que me lío Producción Échatelo Todo lo de la mesa A dos euros Hoy ¿Cómo hago esto de producción? Pues mira Hago así Lo lanzo Y lo cojo Y ahora volvamos para atrás Y te lo edito Beca Que me lío Producción Échatelo Que mucha gente me pregunta Pero ¿Quién te lanza el móvil? ¿Acaso hay una bella dama aquí? Escondida así Está aquí abajo Mientras yo trabajo Eso sería maravilloso Me cago en la puta Como en una peli que vi Estaba ahí Estaba ahí haciendo Trabajos orales Básicamente yo estoy solo Pero lo lanzo así Lo cojo Y luego con el edit Queda fantástico A dos euros Bueno la historia que subió El señor Constantín Creo que se llama Básicamente Quiero entender Repito Me falta aquí un poco de contexto Pero quiero entender Que son correos Que se han enviado A los clientes Y él ha hecho un pantallazo Y lo subió a las historias Quiero entender ¿Vale? Vamos a leer Constantín Señala lo siguiente La empresa ha cesado sus ventas Por orden de las autoridades Hemos empezado a contestar A todos Nada más Nos lo han permitido No somos estafadores Ni queremos Ni podemos Quedarnos Con el dinero de nadie A partir de lunes Se irán haciendo abono De todos los pedidos A medida que las autoridades Los vayan autorizando Saludos Y luego señala NGLabs Cesa su actividad El lunes comenzarán a abonarse Todos los pedidos Y la devolución del dinero Por cierto A dos euros hoy Preparando este vídeo Me salió también La página web De IberoSams Pinché Porque yo soy un poco zorro Y me da curiosidad Pinché Y había unos agradecimientos El dueño de NGLabs Me ha dicho Que no os preocupéis A toda la gente Que durante esta semana O la anterior Habéis hecho pedidos Y no os han llegado Los Sams Entre ellos Vuestro dinero De los pedidos Que habéis hecho Durante esa semana Así que nada Esta historia Simplemente tranquilizadora Para decir que no os preocupéis A toda esa gente Que haya hecho pedidos Porque se os va a devolver Hasta el último céntimo También os digo Que la venta de Sams Supongo que Poco a poco irán cayendo Poco a poco irán Chapando todas las empresas Ya que han caído Las dos empresas Más grandes de España Y bueno Supongo que ahora Que no están las grandes empresas Las empresas medianas Forman ser parte De De las empresas grandes ¿No? Y Supongo que la venta de Sams Tiene los días contados Acabarán Cerrando prácticamente Todas o todas Y bueno pues Supongo que luego Se tendrán que comprar En el mercado negro Ya que bueno La venta de Sams Lo que han hecho Es que han catalogado Los Sams como medicamentos O eso es lo que tengo entendido ¿Vale? Todo esto Yo no lo sé de primera mano Así que es todo Lo que me han dicho Pero bueno El dueño de NG Labs Está luchando Por demostrar Que no son medicamentos Que no tratan Ninguna enfermedad Y va a intentar Que vuelva todo a estar Como antes Aunque ya os digo Que es muy difícil Sean sanotes Cuidado con lo que compran Por favor Sean sanos Siempre Natis A poder ser Y antes de iros chicos Bueno muchas gracias Por vuestro apoyo Guapos Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertencer Al Carbotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y ya está Hasta luego Hasta luego Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está